Ah, no aguanto hasta el final, y se me van a pelar los brazos de tanto rosarlos. Hola, muy buenas, ¿cómo están? Bien o no, aquí Bien Me Alegra. Me llamo Mateo, Matthew Sean McDermott. Bienvenidos al canal donde escucho, disfruto, comparto y celebro de la música y cultura latina. Ha sido una bendición, es una bendición tenerles aquí en el canal. Hoy estamos viendo el ganador de Eurovisión. Mateo, ¿por qué estamos viendo esto si no es música en español? Sí, estamos rompiendo nuestra regla por una de las primeras veces de aquí en el canal, después de tantos meses. Lo que pasa es que muchos me pidieron que vieran estas canciones, y muchas veces rechazo esa invitación si no es música en español. Pero España estaba bien orgullosa de que después de muchos años tuvo a alguien en los primeros tres puestos. Ganó tercero España. A Chanel, una artista buenísima, con una canción que se llamaba Slow Mo. Y pues, chévere, chévere es una palabra colombiana que significa cool, como awesome, genial. Y me gusta, pues me causo curiosidad, pues chévere que ganamos el tercer puesto con España, quienes son segundo y primero. Y la gente también me estaba pidiendo eso. El segundo fue Inglaterra, con un artista que se llama Sam Ryder, un rubio con pelo largo. No, no fui yo. Y ya he escuchado esas dos canciones, de España y de Inglaterra. Ahora vamos a ver quién ganó toda la competencia. ¿Y por qué? Pues porque es interesante ver por qué ganó. Tengo que admitir, cuando supe que ganó Ucrania, que este año salió la guerra entre Rusia y Ucrania. El conflicto que están teniendo por ahí. Uno podría tener el prejuicio de que Ucrania ganó por motivos de un apoyo solidario. O sea, de todos estamos juntos para apoyarles. Porque mucho del mundo occidental públicamente apoya a Ucrania en la guerra. O es que Ucrania ganó porque fueron buenísimos. Yo no sé, no lo he visto. Vamos a verlo ahora. Estoy emocionado para poder... ¿Qué voy a saber yo? Solo puedo opinar. Pero así hacen los buenos amigos. Escuchamos algo, vemos algo y después opinamos. Con nuestras opiniones erróneas en todas las cosas. Así que vamos a ver qué tal. Ellos se llaman Kalush Orchestra. La canción se llama Estefanía en vivo. Ucrania, el gran final Eurovisión 2022. Escuchémosla ahora. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Suscríbete al canal! la paria oh my gosh Ah, no aguanto hasta el final Y se me van a pelar los brazos De tanto rosarlos Tienen todo Ah, tienen todo Voy a empezar a notar Y aún siento que voy a olvidar algo Es que toda la canción Empezó sin la música Era el puro chantajo Chant, en inglés chant Como el grito No sé la letra que está cantando Así empezó, ¿cierto? Lo paré en 1.31 Vamos a recordar para volver Pero quiero escuchar ahí cuando empezó sin música Cinco segundos, a ver Eso Eso, eso es rico porque es Es como un Necesito aprender esa palabra Chant El grito nomás Chant en español Cantar dice Nada que ver Gritar Es diferente que cantar Es como algo tribunal Algo de cuando todos éramos tribu Algo de la tierra Algo natural Algo de Que harían un grupo de hombres Anteriormente Donde nos uníamos mucho con la música Con los ritmos Con los tambores Estefanía Caluch Van a tener la letra en inglés Yo no quiero eso Quiero la letra que están cantando ellos No, todo está traducido Estefanía Mamá Mamá Estefanía El campo está Enflorecida Pero su cabello Se está poniendo gris Cántame La canción de Kuna Mamá Quiero escuchar tu querida palabra Holy shit Cuando una canción suena tan Bacano Tan Genial Tan tribunal Es un ritmo Y melodía Que Da un poco de susto Como Uno pensaría dos veces Antes de pelear con ellos Si estuvieran Chanting Gritándose Este Body up La 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 Es Tan rico Da miedo Pero la letra está Hablando de las cosas más Bonitas que hay Que es La mamá Que genial Esa juxtaposición Entre dos cosas Que podrían ser opuestas ¿Cierto? Seguimos 15 segundos A ver ¿Tenemos que escucharla de nuevo? No sé Vamos La segunda voz No cambia de nota Eso lo hace Que rica Quizá Quizá eso es lo que hace La tensión Que da un poco de susto Alguien está cantando La 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 Mientras el de arriba Este Y el otro La 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 Que rico 22 segundos Y eso No se espera Para nada Tú vas De esa Música De La tierra Del tribu Y de repente Estamos Con rap Otra vez Ya llevamos Dos Justas posiciones Donde cruzan Dos cosas Que uno No imaginaría Que va juntos Esa melodía Con el tema De mamá Y ahora Esta melodía Que le sigue Un rap 30 segundos Seguimos 35 segundos Lo paré Hay algo Tan chévere Que hacen Hay algo Nostálgico De la manera En que rapean Y que bailan Hay algo Que como Que honra El rap De los 90 Pero Sin quedarse Atrás No se siente Viejo Para que Suene bien Imitar O tener Influencia De algo Del pasado Tienes que también Tener un sonido Moderno O si no Pues La gente se aburre Porque ya Escuchamos eso Ya apreciamos Y tenemos cariño A canciones Que hacen eso Que provees tú Ellos como que Honran ese estilo Pero no No se siente Viejo Se siente Moderno 35 segundos Que rica Esa voz Como lograron Salir del país Ya estaban afuera O que Ah que miedo Daría eso Estar en un país Que sale guerra Y tú quieres ir A protegerte Y tu familia Y el país Te dice Solo tu mujer Y tus hijos Pueden ir Los hombres Se quedan acá A pelear Aquí hay una arma Toma Le dieron una excepción Para representar El país Como publicidad Para el apoyo En la guerra Y pudieron salir Y no tener que Estar En Ucrania Con arma Peleando Sería interesante Saber esa historia Y como se logró eso Wow Me encantaría verles En vivo 52 segundos Ahora lo veo La apariencia Los rasgos Que tiene Lex Uno de mis Podcaster Los que hacen podcast Favoritos Se llama Lex Friedman Y él tiene Genealogía De Rusia Y Ucrania Le importa mucho Este conflicto Que ha estado pasando Por esa razón Y tiene un podcast Donde entrevista personas Y es Con un estilo Muy seco Un estilo Muy diferente Él Como mucha gente Le acusa Y él se acusa De ser un robot Porque lo hace Sin mucha emoción O sea Se ríe Todo eso Y se nota Que es Buena persona Y amable Y chistoso Y todo Pero entrevista De una manera Que le deja Hablar a la persona Estilo Joe Rogan Pero también Su base Es diferente Su base Es una base De Quien eres tu Detrás del drama Detrás de tu puesto Detrás de ser Presidente de Rusia O sea Que te preocupa En los momentos oscuros De la vida Que esperas Dejar en tu legado Como Buscando Como en vez De cuando tu El dueño De Facebook Zuckerberg En vez de preguntarle Específicamente Acerca de Bueno pues Mira este Este drama Que estaba en la noticia Con Facebook En vez de Hablar de esas cosas Que todos los periodistas Le hablarían Le pregunta ¿Qué piensas tú Como Las plataformas De social media Ha influenciado Personas Hasta matarse Hay momentos En que piensas En cosas así Háblame de cómo Resuelves eso En tu interior O sea Es bien chévere Y la apariencia De este hombre Este cantante Ahí en minuto Uno Uno Con un segundo Me recuerda Alex Friedman Les recomiendo Bueno El canal está en inglés Pero si saben inglés Es para Es un canal Para aprender bastante Y apreciar La humanidad Uno Uno Seguimos ¿Qué significa? Uno Ocho Tenía esa pregunta También ¿Qué significan Los ojos? ¿Es parte del arte Nomás? ¿O tiene un significado Más allá? Es un visual Impresionante Tener esos ojos Esa mirada Gigante Atrás Y como si no fuera suficiente El grito principal Después el ritmo Después el rap Y saltamos Que el tema Se trata de la mamá Y después Volviendo al coro rico Y esa voz Y las apariencias Los disfraces Impresionantes Como si no fuera suficiente Ahora sale Una flauta Que le No sé Le hace querer Moverse A uno Es algo tan sencillo Es una flauta No dije que es fácil Pero es sencillo Pero como que Agregó una textura Perfecta Para la canción Uno Dieciséis Vamos Uno 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 Veintio O Uno Quiero saber Devuelvo Uno Veintisiete Ese disfraz De las dos personas A los extremos Quiero saber Si eso es algo Que llama la atención Nada más En el escenario O si es algo Cultural De Ucrania Si es algo Del pasado De alguna creencia Alguna superstición Alguna No sé Porque podría ser Yo soy ignorante A las cosas De Ucrania Uno Veintisiete ¿Qué pasa? 1.58 ¿Quién diseñó este arte visual del escenario? Yo quiero que él me lo haga cuando hago tour. ¿Viste las imágenes como si fueran sombras? Pero sombras con color que movían con ellos y lo pusieron en el piso mientras se movían los cantantes, los artistas. 1.47, miramos. O sea, ¿por qué él pudo no haberlos puesto y nadie se habría dado cuenta? Nadie habría pensado, ¿sabes? Falta algo, falta una sombra de colores. Nadie lo habría pensado. Esa es la diferencia entre alguien que trabaja y alguien que le importa la calidad. Que hace el mínimo comparado con pensar. No falta nada, pero ¿qué podría agregar? Wow, 1.52. O sea, ¿por qué él pudo no haberlos puesto y nadie se habría dado cuenta? O sea, ¿por qué él pudo no haberlos puesto y nadie se habría dado cuenta? ¡Por qué él pudo no haberlos puesto y nadie se habría dado cuenta? Con los colores de Ucrania al final Veo por qué ganaron primero Y gente pudo haber votado para ellos Para apoyarles en su conflicto Sí, por qué no Pero ganaron basado solo en eso No, imposible Fue buenísimo Fue impresionante lo que hicieron La música, el arte visual, la canción Estoy seguro que ni Chanel ni Sam Ryder Que ganaron tercer y segundo puesto Se sienten robados Estoy seguro que apoyan Caluch Orchestra Porque fueron impresionantes Y no hay que criticar ahí Me encantaría verles en vivo Me encantaría escuchar más de ellos Qué divertido, qué divertido las competencias Cuéntame qué pensaron ustedes Cerca de todo esto Hemos hablado bastante Dejémoslo así Suscríbanse para mantenernos en contacto Y con toda la sensualidad que llevas Adentro de tu dedo Roce Bien suave Con mucho cariño Y mucho amor El botón de like Te lo agradezco Nos vemos Les quiero Chaos Te lo agradezco Gracias por ver el video.